Es momento de que cambiemos este valor a, por ejemplo, sumarle uno, restarle uno, y también voy a querer mostrar una imagen de un Pokémon que, si ustedes se fijan, tengo abierto aquí PokéAPI, que de nuevo esta va a ser una API que voy a estar utilizando para este curso. Si quieren, pueden ir a ella y ya voy a empezar a jugar con esta información. Ok, ¿cómo hacemos para cambiar su valor? Hay varias formas, como todo en la vida. Regresemos a nuestro index.tsx, que es nuestro homepage, es la primera página que estamos mostrando acá, nuestra primera ruta que estamos mostrando, y aquí tenemos este señal. Esta señal, recuerden, la señal no es más como un envoltorio a un valor. Ese valor, ustedes lo modifican, y al modificarlo, va a notificar a todos, va a ganar redundancia, va a notificar a todas las personas que estén escuchando esa señal. Es decir, vamos a tener algún tipo de efectos secundarios, ya les voy a explicar cómo lo hacemos, o señales computadas, es decir, eso sería una señal que depende de otra señal, y automáticamente se van a disparar todos los cambios que esa modificación que nosotros hacemos impacte. Automáticamente va a ir puntual y precisamente como un láser a cambiar todo ese lugar. Ahora, para comenzar, es bien sencillo. Vamos a buscarnos nuestros botones. En el botón vamos a escribir onclick, tab, y automáticamente me lo autocompleta. Esto es súper genial. Entonces tengo onclick y símbolo de dólar. ¿Qué significa el símbolo de dólar? Significa que aquí estamos creando un borde o un punto en el cual esto va a ser ejecutado de manera presosa. Es decir, nuevamente, este símbolo de dólar significa una separación y un corte en mi código. A diferencia de otros frameworks y librerías como React y Angular, ustedes manualmente tienen que hacer toda la separación de los módulos, qué va a ser cargado de manera presosa, cómo se carga, todo lo demás. Quick no es así. Quick simplemente le dice, ok, en el momento que alguien presione click en este botón, ahí es donde yo voy a hacer la carga de ese mínimo pedacito de código que va a hacer funcionar mi aplicación. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer acá, y bueno, eso mencionado, por cierto, eso básicamente le dice ese símbolo de dólar. Cuando ustedes lo miren, eso es básicamente lo que significa. Bueno, básicamente hace más cosas, pero bueno. Entonces lo que voy a hacer aquí es mandar a llamar el valor que nosotros tenemos en nuestra señal, que se llama la señal PokeID. Y si yo lo quiero sumar en uno e intentar hacer el más más, voy a tener un error. Si ustedes dejan el cursor encima, me dice que no se puede asignar Pokémon ID porque es una constante. O sea, aquí estoy intentando cambiar, pero el valor es una constante. Tiene sentido, pero de igual manera, si aunque eso no fuera una constante y lo hubieran puesto como un LED, digamos, esto tampoco funcionaría, porque lo que yo quiero hacer es que estoy intentando incrementar algo a un objeto que no es ni un string ni un número. Entonces, así no se cambia esto y dejémoslo como una constante, por favor. Si ustedes quieren el valor de las señales, punto value, y ahora sí yo le puedo hacer el más más. Técnicamente lo estoy mutando, estoy mutando el valor de esa señal. Grámense los cambios, regresamos al navegador web, y este lo hice en el primer botón. Entonces, aunque diga anterior, voy a hacer clic en él y quiero que noten que aquí cambió. Clic, clic, clic. Ahora, hagamos una cosa aquí antes. Pongámoslo de una vez. Voy a poner aquí menos menos. Cópiense este un clic, pénganlo por aquí abajo, y aquí va a ser más más. Grámense los cambios, regresen al navegador web, y les voy a pedir que, por favor, hagan esto igual que yo. Recarguen el navegador web, limpien la consola, porque hay muchas cosas que se cargan ahí que son parte del servidor de desarrollo que tenemos. Eso no es cómo funciona aquí en producción. Y ahora toquen siguientes. Debería decir siguiente, no plural. Y van a ver que aquí hay ciertas cosas que nuevamente no van a cargarse en la vida real, pero sí hay algo que estamos cargando. Esta parte de Routes Component Fragment está cargando un fragmento en el cual vamos a ver el código que está incrementando el valor de la señal. Y usa el Lexical Scope. Ustedes no se preocupen de nada de esto. Lo maneja Quick por ustedes. Entonces, ya sabe Quick que aquí este es el código que yo necesito hacer para cambiar el valor y notificar a todo el mundo que le interese el valor. Ustedes vuelven a tocar siguientes, siguientes, siguientes. Van a ver que no hay ninguna otra carga subsiguiente porque ya tenemos el código descargado y listo en nuestro navegador web. Cosa que no va a pasar si yo toco el de anterior porque es otra cosa. Entonces, van a ver que aquí ahora tenemos el código que hace básicamente la parte de decrementar el valor de nuestro contador, que es lo que tenemos aquí. Entonces, de nuevo, menos, 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 menos y ahí ya tenemos exactamente lo que nosotros queríamos. Genial. Ahora, voy a regresar a la consola. Ustedes se les preocupan de eso. Básicamente Quick, así les trabaja. Así lo va a trabajar por ustedes. Voy a recargar el navegador web. Váyanse a PokeAPI. Busquen cualquier Pokémon. O sea, que te lo tengan por ahí. Voy a hacer un poquito de zoom por aquí. Compacten habilidades, compacten formas, compacten health items, moves y busquen el que dice Sprites. Hagan clic en Sprites. Búsquense. Cualquiera de los que estén aquí pueden buscar Front Shiny o lo que sea, pero yo prefiero trabajar con el Front Default. Este de acá. Esta imagen que está por aquí, necesito que ustedes la tomen. O sea, todo este URL, todo este URL lo vamos a tomar. Control-C. Regresemos a nuestra aplicación. Y donde dice crear imagen. Voy a borrar esto. Creemos una imagen. El Source lo vamos a cambiar. Noten la sintaxis que estoy haciendo. Por Backticks. Que eso es básicamente para poner una interpolación de String fácilmente. Peguen todo lo que copiaron ahí en ese URL. En el texto alternativo voy a poner imagen del Pokémon. O Pokémon Sprite. Y vamos a cambiar esto de aquí por el valor que tenemos en la señal. Entonces, de nuevo, símbolo de dólar. Abre cero llaves. Interpolación de String. Y lo ponemos de esta manera. Ok. Grábense los cambios. Vamos a ver qué pasa. Porque podría ser también usar el punto value. Pero vamos a ver qué pasa. Grábense los cambios. Regresemos al navegador web. Recarguenlo. Y quiero que observen algo interesante. Voy a hacer un poquito de zoom. Dice que no logró encontrar una imagen. 4.0.4. Pokémon Slash Signal. Símbolo de porcentaje. 2.0.1. ¿Y por qué pasó esto? Porque básicamente ustedes están queriendo hacer el valor de una señal. Signal. Ok. Y le quieren concatenar un String. Eso es como que ustedes tengan un objeto. Como que ustedes tengan un objeto. Obviamente aquí ya va a hacer sus cosas misteriosas. Pero ustedes tienen un objeto y le quieren concatenar un String. Entonces, eso no se puede hacer. Ok. No van a tener resultado esperado. Esto de aquí lo pueden hacer. Solo sí es imprimir el mensaje, el valor de la señal. Pero cuando quieran el valor de la señal, como es el caso que tengo acá, tienen que poner el punto válido. Grábense los cambios. Regresemos al navegador web. Y ahí ya tenemos la imagen esperada. De igual manera, como ustedes pensarán, podemos hacer inline ciertas cosas del estilo. Podemos venir aquí en el String. También lo podemos hacer mediante clases de Tailwind. Pero voy a abrir y cerrar otra vez llaves. La primera es para especificar algo que va a ser del lado de JavaScript. Es decir, vamos a poner una expresión de JavaScript. Y ahora vuelvo a cerrar llaves para especificar un objeto en línea que va a tener el width, dos puntos. Y vamos a colocarle de unos 200 píxeles. Grabo los cambios. Esto va a ser la imagen un poco más grande. Siguiente, 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 siguiente. Tal vez van a notar que hay un poco de delay en lo que... O sea, cuando yo lo cambio, esto es instantáneo. Pero la imagen tarda un poquito en cargar porque obviamente se está descargando. Y pues esto viene de la red. Ok. Van a ver que se están cargando las imágenes. Hay una petición HTTP para cargar esa información. Que eso es lo esperado. Y vamos a crear esto de manera perezosa también. Si yo me voy para atrás, para atrás, para atrás. Van a ver que eso ya estaba en memoria y no se vuelven a cargar. Bueno, está en caché. Y llega un punto donde ya no hay un Pokémon cero. Está la imagen. Y pues aquí ya tenemos esos errores. Por ahora, dejémoslo así. ¿Y qué les parece si evitamos de que nosotros podamos ir al Pokémon cero y menos cuando hacemos estos cambios? Eso lo vemos en la próxima clase.